Chicos, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Listos y preparados para nuestra clase correspondiente? ¡Perfecto! Sé que todos están con todas las vibras y la energía para iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a iniciar con un bailecito, mis amores. Así que se van a parar de las sillas para movernos y tener todas las energías dispuestas para comenzar. ¡Mueve las manos y muévelo así! ¡El todo! ¡Ay! ¡El otro todo! ¡Mueve tus codos y muévete así! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¡El hombro! ¡El otro hombro! ¡Mueve tus hombros y muévete así! La cabeza, ay, ay, la cabeza. ¡Mueve tu cabeza y muévete así! Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Muy bien, mis amores, hemos movido el cuerpito, hemos entrado en calor, ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase correspondiente al día de hoy, así que acompáñenme. Muy bien, mis amores, ahora estamos listos y preparados para comenzar a escuchar nuestra clase correspondiente al día de hoy, pero vamos a recordar algo muy importante. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el tema que vimos en la clase pasada? Estoy segura que sí, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, mis amores? Muy bien. La vez pasada, la clase pasada, estuvimos trabajando sobre el verbo. Muy bien, el verbo. ¿Y qué era el verbo, mis amores? ¿Qué era el verbo? A ver, yo sé que ustedes saben. Muy bien, el verbo recuerden que es la palabra que expresa una acción y dice lo que hace una persona, un animal, ¿verdad? Excelente. Son acciones. Y siempre me voy a hacer la pregunta, ¿qué hace o qué hacen? ¿Verdad? A ver, vamos a recordar un poquito. Si yo voy a realizar una acción y ustedes me van a indicar cuál es el verbo. A ver. Muy bien. ¿Cuál es la acción que realizo? Saltar. Excelente. A ver, voy a realizar otra acción. Muy bien. ¿Qué hago? Duermo, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Dormir. Excelente, chicos. Muy bien. Luego de recordar lo que es el verbo, el día de hoy, ¿saben lo que vamos a aprender? Vamos a aprender un tema importantísimo. Vamos a aprender algo referente al verbo. ¿Y saben cuál es? Les voy a decir a continuación. El tema del día de hoy es... Algo referente al verbo. Recordemos que el verbo tiene tiempos, ¿verdad? Tiempo es lo que pasó. Tiempos, ¿a qué me refiero con tiempos? Tiempos puede ser lo que sucedió hoy día, lo que sucedió ayer, lo que sucedió a la mañana. ¿Qué tiempo aprenderemos hoy? Hoy vamos a aprender sobre el tiempo pasado del verbo. Hoy aprenderemos sobre el tiempo pasado del verbo. ¿Y qué es el tiempo pasado del verbo? ¿Qué significa tiempo pasado? Recuerden, mis amores, que el pasado es lo que sucedió ayer, o la vez pasada, o la semana pasada, lo que ya sucedió, ¿verdad? Entonces, el tiempo pasado del verbo va a indicar una acción también, pero de lo que sucedió antes. Puede ser de lo que sucedió ayer, de lo que sucedió antes de ayer, la semana pasada, el año pasado, pero es la acción que nos indica lo que sucedió antes, lo que ya pasó. Y vamos a recordar, a ver, ¿qué hice ayer? Ayer yo dormí, ¿verdad? Dormí. ¿Qué más hice ayer? Ayer yo comí, ¿verdad? Miren, ¿ah? ¿Qué hicimos? ¿Qué actividad hicimos ayer, antes de ayer? ¿Qué más hicimos? A ver. Ayer yo jugué, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo pasado del verbo, lo que hice ayer, lo que ya pasó. Y recordemos algo muy importante, y les voy a dar un secretito. Todos los verbos en tiempo pasado llevan tilde, no se vayan a olvidar. Por ejemplo, comí, dormí, o yo cuando hablamos de primera persona, estudié. Cuando hablo de primera persona, lo que yo hago siempre va a estar, o va a llevar una tilde. Lo que yo hice, yo comí, lleva tilde, yo estudié, yo leí, yo jugué, yo reí. Todos esos verbos llevan tilde. Solamente cuando se trata de lo que yo realizo. Ya, mis amores, no nos vayamos a olvidar. Entonces, voy a poner algunos ejemplitos. Observemos acá. Tengo un verbo, ¿verdad? ¿Qué hace el niño? ¿Qué acción realiza el niño? ¿Qué hizo ayer el niño? ¿Ayer escucha o ayer escuchó? Ayer el niño escuchó, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo pasado, lo que hizo ayer, ¿ve? Ayer el niño escuchó. Muy bien. Tengo otro ejemplito. ¿Qué está haciendo allá el niño? Está caminando. Pero si yo pregunto, ¿qué hizo ayer o la semana pasada que hizo el niño? Caminó. Caminó. Muy bien. Él caminó. Perfecto. A ver, le voy a dar otra tarjetita. A ver. Tenemos a una niña. Vamos a ponerle el nombre a esta niña. María. María. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo antes? A ver, ¿qué hizo? Durmió, ¿verdad? María, lo voy a poner por acá, durmió. Perfecto. ¿Qué hizo ayer María? Durmió. Acá tengo otro ejemplito. Ahí tengo otra niña. Le vamos a llamar Teresa. ¿Qué hizo Teresa ayer? Teresa saltó. Perfecto. Teresa saltó. Muy bien. Ahí tenemos los ejemplos del tiempo pasado. Recuerden que este tiempo nos indica la acción que realizamos antes, que realizamos ayer. ¿Qué hizo ayer el niño? Escuchó. ¿Qué hizo ayer María? Durmió. ¿Qué hizo ayer Teresa? Saltó. ¿Ven, mis amores? Entonces, vamos a reconocer el día de hoy el tiempo pasado del verbo. Vamos a practicar con algunas oraciones que veremos a continuación para reconocer el verbo en tiempo pasado. Ahora vamos a practicar. A continuación, les voy a poner unas oraciones y vamos a encontrar el verbo en tiempo pasado. A ver, acá tengo la primera oración. ¿Y qué me dice? Dice, Lili olió el guiso. Lili olió el guiso. ¿Qué hizo Lili ayer? Nos hacemos la pregunta. Ayer Lili olió, ¿verdad? Entonces, olió viene a ser el verbo en tiempo pasado. ¡Excelente! Otro ejemplo. A ver, referente a la imagen que estamos viendo a continuación. Ahora tengo la acción que realiza el niño. Pero observemos bien la oración. El niño caminó. Entonces, voy a hacerme siempre la pregunta. ¿Qué hizo el niño ayer? Ayer el niño caminó. Entonces, vamos a reconocer que el verbo en esta oración es caminó. Y es un verbo en tiempo pasado. Subrayamos. Caminó. ¿Ya, mis amores? El verbo siempre es la acción. Lo único que va a diferenciar es el tiempo en que se realizó. ¿Ya, mis? Ahora vamos a ver por la tercera oración. A ver. Tercera oración, chicos. Así que, todos listos y preparados para seguir aprendiendo muy bien. Tengo. Miren la imagen, ¿ah? Dice, Andrea lavó su toalla. Andrea lavó su toalla. ¿Qué hizo Andrea? Lavó. ¡Excelente! Entonces, estamos encontrando en esta oración al verbo, ¿verdad? En este caso, el verbo es lavó. Y lavó está en tiempo pasado. Pasado. ¡Excelente! Miren, chicos. Los verbos son los mismos. Son acciones, ¿verdad? Que realizamos cada día. Pero, la diferencia es ubicar en qué tiempo se encuentra. En estos casos, estamos viendo los ejemplos que son verbos que están en tiempo pasado. Porque son acciones que realizaron antes, ¿verdad? Puede ser ayer, antes de ayer. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y nos vamos con la última oración. A ver, chicos. Me voy a colocar esto por acá para que ustedes puedan visualizar. A ver, acá está mi oración. Y acá está la imagen. Observen. Observen bien. La oración nos dice, Luis comió una hamburguesa, ¿verdad? Ahí observamos al niño la acción que está realizando. Luis comió una hamburguesa. En esa oración, ¿cuál sería el verbo? A ver, mis amores. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Son unos campeones. ¿Cuál sería la acción? ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Comió, ¿verdad? Comió es el verbo. ¿Qué hizo, Luis? Comió. Y nos damos cuenta que este verbo está en tiempo pasado porque es una acción que realizó él antes, ¿verdad? ¿Qué hizo, Luis? Comió. Comió una hamburguesa. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora nos toca trabajar nuestra segunda actividad. ¿Y qué es? Vamos a completar con los verbos según corresponda. Así que, chicos, vamos. Sacamos la pizarrita mágica porque sé que ustedes son unos campeones para que me ayuden a completar con el verbo en tiempo pasado. Chicos, entonces ahora voy a colocar unas oraciones acá para que ustedes me ayuden a completar con el verbo. Correcto. ¿Ya, chicos? A ver. Voy a colocar. Vamos a empezar con estas dos. La primera oración me dice, Ayer mi amigo un reloj. Pero recuerden que acá tengo los verbos en tiempo pasado. Muy bien, chicos. Somos unos campeones. Entonces, primero vamos a leer los verbos que hemos colocado. Comió, arañó, tejió, preparó y perdió. ¿Ven, chicos? Entonces, recuerden que todos los verbos en tiempo pasado están con tilde. Vamos a iniciar. Ayer, mi amigo, un reloj. ¿Cuál es el verbo correcto para esta oración? Ustedes en su pizarrita mágica van a escribir a la voz de tres y me van a mostrar. A la una, a las dos y a las tres. A ver, a ver, a ver. Pizarrita arriba. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ayer, mi amigo, perdió un reloj. ¡Excelente! Este es el verbo correcto para esa oración. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Nos vamos con la siguiente oración. ¿Listos y preparados para que me ayuden? ¡Excelente! Dice, Elena, una chompa. Elena, una chompa. Y tengo mis verbos acá. ¿Cuál será el verbo correcto para esa oración? A ver, mis amores. Escriban en su pizarrita mágica y elijan el verbo correcto para esta oración. Vamos, chicos, a la una, a las dos y a las tres. A ver, los observo. Estoy viendo a todos que están escribiendo. Muy bien. Pizarrita arriba. A ver, ¿cuál es? Por ahí, mis amores, ¿qué han escrito todos? ¡Perfecto! ¡Tejió! ¡Oh, muy bien! ¡Qué campeones son! Elena tejió una chompa, ¿ve? Elena tejió una chompa. ¿Qué hizo Elena? Tejió. Y este verbo está en tiempo pasado porque lo hizo antes, ¿verdad? Lo pudo haber hecho ayer, antes de ayer, la semana pasada. Es una acción que realizó antes. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos con la tercera oración. A ver, observemos. Y vamos a leer. Pedro, una manzana. Mmm, Pedro, una manzana. ¿Qué habrá hecho Pedro? A ver, vamos a escribir todos en la pizarrita cuál es el verbo correcto para esa oración. Vamos, mis amores. Yo sé que ustedes son unos campeones y ustedes van a reconocer rápidamente al verbo correcto. Vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Perfecto! Pedro comió una manzana. ¡Muy bien! ¿Qué hizo Pedro? Comió. ¡Perfecto! Ahora nos vamos por una cuarta oración, mis amores. Vamos a ver la cuarta oración. A ver. Miren, ¿ah? Vamos a leer todos juntos. El gato, un, a la niña. El gato, a la niña. A ver. ¿Qué verbo voy a colocar que sea correcto? Vamos, chicos. En su pizarrita mágica. A la una, a las dos y a las tres. A ver. ¿Qué hizo el gato, a la niña? ¿Qué hizo, mis amores? ¡Perfecto! El gato arañó a la niña, ¿verdad? ¿Qué hizo el gato? Arañó a la niña. ¡Perfecto! Muy bien, chicos. Son unos campeones. Y nos vamos por la última oración para seguir practicando. A ver. Y ya tenemos el verbo porque es el único que nos queda. Mi tía, una rica torta. Mi tía, una rica torta. ¿Cuál es el verbo que nos queda? ¡Excelente! Yo sé que todos saben muy bien. Mi tía preparó una rica torta, ¿ve? Preparó una rica torta. ¿Y qué observamos acá? Que son verbos en tiempo pasado. Y siempre cuando está en tiempo pasado, yo voy a hacer la pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ayer mi amigo? Perdió un reloj. ¿Qué hizo? Elena, tejió una chompa. ¿Qué hizo Pedro? Comió una manzana. ¿Qué hizo el gato? Arañó a la niña. ¿Qué hizo mi tía? Preparó una rica torta. Ya ven, mis amores. Entonces, el día de hoy, estamos aprendiendo el tiempo pasado del verbo. Recuerden que es la acción que realizamos antes, ¿verdad? Puede ser ayer, antes de ayer. Y siempre se hace la pregunta, ¿qué hizo? Y recuerden también que son verbos que llevan tilde. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos con nuestra tercera y última actividad. Van a sacar sus paletitas para indicarme verdadero o falso, mis amores. ¿Ya? Muy bien. ¿Todos listos y preparados? Muy bien, preciosos. A ver, yo les voy a sacar unas tarjetitas y ustedes me van a indicar, les voy a dar la oración según la tarjetita y ustedes me van a indicar si es verdadero o falso según la pregunta que les voy a realizar. A ver, los niños fueron al parque a jugar. Escuchen, ¿ah? Los niños fueron al parque a jugar. ¿Qué hicieron los niños? A ver. A ver, chicos. Ahora va la preguntita. En esta oración, el verbo es ¿fueron verdadero o falso? A ver, chicos, paletitas arriba a la una, a las dos y a las tres. A ver. Muy bien. Verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que para reconocer el verbo en singular, el verbo en tiempo pasado, se hace la pregunta, ¿qué hizo? Y cuando es en plural, ¿qué hicieron, verdad? O ¿qué hicimos nosotros? Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a continuar. Digo, otra oración. Tú lavaste tu ropa. Escucha bien, tú lavaste tu ropa. En ese caso, el verbo es ropa, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, mis amores. Excelente. Es falso porque ropa no es una acción, ¿verdad? Es un sustantivo. En ese caso, el verbo es lavaste, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú? Lavaste. Y está en tiempo pasado. Recuerden que solamente los verbos en primera persona, lo que yo hice, llevan tilde. Los demás no llevan tilde. Como lavaste, no lleva tilde. Jugaste, no lleva tilde. Jugamos, tampoco lleva tilde. ¿Ya, mis amores? Muy bien. Entonces, vamos con una tercera oración. A ver, chicos. A ver. Las niñas bailaron una salsa. A ver. Las niñas bailaron una salsa. El verbo en esta oración es bailaron, ¿verdadero o falso? A ver, paletitas arriba a la una, a las dos y a las tres. Excelente. Verdadero. El verbo es bailaron. ¿Y en qué tiempo está? Pasado. Muy bien. En tiempo pasado. ¿Por qué hicieron las niñas? Bailaron, ¿verdad? Excelente. Ahora nos vamos con una última oración. A ver, escuchen. Los perros ladraron fuertemente. Escuchen atentos. Los perros ladraron fuertemente. En este caso, el verbo en tiempo pasado es ladraron, verdadero o falso. ¿Qué dicen ustedes, mis amores? Muy bien, verdadero, 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 verdad, porque el verbo, la acción que realizan los perros es ladraron. ¿Qué hicieron los perros? Ladraron. Y ladraron hasta el tiempo pasado. Entonces, recuerden, mis amores, los felicito. Han hecho un trabajo excelente. Les mando su carita feliz. Recuerden que el verbo, el tiempo pasado del verbo, indica la acción de lo que sucedió antes, ¿verdad? Puede ser ayer, antes de ayer, y siempre los verbos cuando están en primera persona, se refieren a lo que yo hice, lleva tilde. En cambio, cuando hablamos de plural, nosotros, ustedes, ellos, lavaron, jugaron, rezaron, bailaron, no lleva tilde. Y para reconocer el verbo en tiempo pasado, siempre preguntamos, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Ya, preciosos, entonces, ahora sí, vamos a continuar reforzando este tema en nuestra clase vía Zoom. Que tengan un excelente día, que Dios nos conozca y muchas bendiciones. Les mando muchos besitos.